La Diputación de Salamanca 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 Hemos contribuido para echar una mano y que pudieran salir adelante esos proyectos siempre de la mano de la alcalde. Por eso, para mí es un honor es una satisfacción compartir con todos vosotros este día, un día de primavera un día agradable en esta plaza tan bonita y que ha quedado perfectamente remodelada. Esta plaza se hace no porque desde la Diputación digamos, hayamos dicho al alcalde que había que hacer la plaza. Yo sé que tenía mucha ilusión que era una ilusión compartida con todos vosotros y la verdad es que el resultado es magnífico. Se ha hecho gracias a un programa de la Diputación que son lo que llamamos planes provinciales y se ha hecho porque desde la Diputación lo hemos hecho con Villarino y con todos los pueblos. Hemos aumentado mucho la dotación económica de los planes provinciales hemos aumentado las posibilidades que tienen los municipios de la provincia de Salamanca para ser autónomos y hacer proyectos como esta plaza. Yo quiero felicitaros, felicitar al alcalde y agradeceros muy amablemente vuestra atención y vuestro cariño. Yo cuando estoy en Villarino me siento como en casa. Muchas gracias. Aplausos. 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 Concluido el acto inaugural la comitiva se desplazó hasta las pistas deportivas para visitar para visitar la reciente estrenada cancha de pádel obras que han supuesto una inversión de 22.000 euros y de los que la Diputación Provincial ha aportado 10.000 con cargo al programa de apoyo a los municipios. No, no sé si es de 70.000 euros ni siquiera que sea supposedo Aplausos. Que nos vemos. Los hatos deịcar y de clip ComteOTINIAS Gracias por ver el video.